Vamos a presentar a nuestros speakers porque tenemos a María Paula Cabra, Engineer Manager de Tuilio. Así es, tenemos a Natalia Prada, la Senior HR Manager de Ubits. Y también tenemos a Sandra Nazate, Head of Human Capital de Neoris. Así que chicas, las veo por ahí, a ver si están ya con las cámaras encendidas. Hola, hola. Ahí están, amigas. Aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucha premiación, mucha celebración. Tenemos hartas preguntas para el día de hoy, ¿no es cierto, Santi? Y yo creo que la que todo el mundo está ya preguntándose es cómo llegaron a estar acá, ¿no es cierto?, a este ranking. Entonces queremos saber desde su opinión que nos cuenten un poquito cuáles han sido esos factores claves, las prácticas, las iniciativas que los han hecho ustedes llevar estos primeros lugares. Entonces, no sé si ahí, si quieren partir, partimos por Tuilio, que salió el número uno. Y después vamos al ranking. Hola, buenos días. Sí, bueno, realmente Tuilio creo que algo que nos rige mucho es la cultura que tenemos dentro de la empresa. Nos vamos por cuatro valores fundamentales, que somos constructores, somos dueños, somos curiosos y somos positrones. Entonces, realmente estos valores nos afianzan mucho como empresa, nos hacen retarnos constantemente para seguir fundamentando como esos buenos, esa buena dinámica dentro de la compañía, nos hacen sentir orgullosos de ser parte de ella y seguir pues labrando como una carrera profesional, ¿cierto? También la parte de desarrollo de carrera que tiene Tuilio está muy bien establecido. Creo que para mí personalmente es una de las cosas que más me enorgullece y me encanta de ser parte de Tuilio y es que se preocupa mucho por el crecimiento de uno. Entonces, creo que la Tuilio te da todas las herramientas y básicamente uno es el que se pone como los límites. Entonces, la posibilidad de crecimiento es infinita. Entonces, sí. Y también tenemos como muchos apoyos. Tenemos una herramienta, una aplicación que se llama Better App, que nos da coaching. Entonces, nos ayudan a manejar todo el tema de adaptabilidad, de mejorar la resiliencia individual, la efectividad. Y nos damos constante retroalimentación, ¿cierto? Entonces, eso nos hace que nos estemos aprendiendo constantemente, nos rete todos los días. Y bueno, o sea, Tuilio nos motiva a ser mejor cada vez. ¡Ay, qué lindo! Esa frase salió de puro employer branding, amor profundo y total. Siempre lo siento. No sé, Connie, si te parece si hacemos la misma pregunta a Nati, a Nati Prada de UBITS, que nos cuente precisamente todas esas prácticas, esas herramientas. Nati, compártenos, por favor, todo tu conocimiento. Súper. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, buenos días a Sandra, a María Paula, a Santi, a Connie y a todas las personas de First Job que nos invitaron a participar en este gran ranking. Yo resumiría, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, pero podría resumirlo en cuatro factores o prácticas que tenemos dentro de UBITS. La primera es que buscamos que todos nuestros UBITS se conecten de manera muy genuina con nuestro propósito, que es democratizar la educación en todos los países de habla hispana. Y eso nos ayuda también a generar una cultura donde desde cada uno de los líderes, desde nuestros co-founders y nuestros CEO, trabajen cada uno de los valores de la compañía y se vivan de manera real. Muchas veces pasa que uno habla unas cosas y están pasando otras cosas en la organización y acá garantizamos que cada uno de nuestros valores se viva. Muy atada la comunicación, buscamos que cada uno de nuestros empleados cuente con planes de formación y de crecimiento, tanto personal como profesional, lo que incluye que dentro de nuestra cultura hayan espacios de transparencia súper claros. Creo que María Paula también lo mencionaba y ese feedback constante se vuelve súper importante para generar una cultura abierta donde los jóvenes puedan participar y se sientan que crecen cada día. Y ya para cerrar, como otro punto y clave que tenemos es que contamos con una cultura de trabajo remoto, donde cada UBITS puede trabajar desde donde quiera y adicionalmente contamos con algunos espacios donde tenemos co-working en las principales ciudades donde la gente puede reconectar y también ir de manera voluntaria a hacer networking con otras personas. Y pues ya hablando como en temas de beneficios de cosas un poco diferentes que tengamos, tenemos Reset Days donde el UBITS se desconecta y lo que buscamos es que cuando regresemos no tengamos una cantidad de trabajo infinita, sino que realmente sea un espacio de descanso. Y pues en temas de capacitación tenemos un budget bastante interesante para libros, para temas de crecimiento personal y profesional y pues tenemos UBITS para todos donde básicamente contamos con herramientas de capacitación acompañadas de universidades top como Stanford que pues nos garantiza que también estemos desarrollando tanto habilidades blandas como duras. Buenísimo. Y me encanta porque han tocado temas súper importantes, ¿no es cierto? Desarrollo y carrera, los valores, cómo la organización hoy en día logran hacer una bajada real a lo que queremos presentar, así que buenísimo. Y no se nos olvida Sandra, ¿no es cierto Sandra? Cuéntanos tú desde tu opinión de Neoris, ¿no es cierto? ¿Qué cosas los han llevado a tener este tercer lugar que claramente no es menor? Bueno, gracias a First Job por la invitación y saludarlos a todos, un grandioso evento la verdad, y pertenecer a este mar no de 20 y sobre todo estar en ese top nos hace muy orgullosos, nos hace sentir muy orgullosos. Definitivamente para Neoris, yo creo que el factor clave es que las personas van primero, ese es el factor más importante para Neoris, eso es como la experiencia de cada talento que se incorpora a la organización es vital para nosotros, yo creo que el desafío de Neoris es ser creativos, tener una escucha activa, ser empáticos, y sobre todo comprender que el mundo del trabajo hoy en día está evolucionando, y que definitivamente, no sé, hace dos años seguramente antes de pandemia teníamos, no sé, las empresas otro tipo de beneficios, otro tipo de temas en los que teníamos que enfocarnos, y hoy esos desafíos definitivamente los apalancamos con acciones específicas. Hoy nuestro talento trabaja 100% con office, tenemos contrataciones a nivel nacional, digamos que en Colombia no importa donde esté, Neoris va donde esté el talento, creo que eso es importante, este tema de trabajar con office, tenemos capacitaciones virtuales al alcance de todos, entonces certificaciones, todo este tema que apalanca obviamente el plan carrera y el desarrollo de cada uno de nuestros talentos, y por supuesto una escucha activa y una comunicación que fluye dentro de todo el proceso, a través de todo el proceso de feedback, objetivos claros, tenemos una herramienta interna, se llama WeGrow, que ahí digamos que es donde hacemos todo este tema para que nuestro talento constantemente pueda recibir feedback, pueda tener sus objetivos 100% al día, digamos que dentro de nuestra plataforma interna de capacitación contamos con Global Campus, donde tenemos más de 300 cursos y certificaciones que pueden hacer, y nos apalancamos obviamente de convenios universitarios y de convenios con otras entidades certificadoras que logran que definitivamente el talento pueda llegar a crecer al interior de Neoris, entonces yo creo que eso es lo que apalanca hoy que definitivamente los jóvenes nos vean como una gran compañía. Qué chévere, quiero resaltar muchas cosas que están hablando, una de las cosas que más resalto de lo que ustedes han conversado las tres es el tema de los valores, a veces creemos que los valores es sencillamente escribir en algún lado donde, honestidad, no sé, compromiso, ¿sí? Cuando en realidad si se viven se vuelve realmente una ventaja competitiva en el mercado, y por eso también, Sandrita, no te me vayas, no te me vayas, porque esta pregunta quiero dirigirla a ti y bueno, y después evidentemente al resto de nuestros panelistas, pero ¿qué hace a una empresa atractiva hoy para las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que hace que Neoris sea atractivo para un joven profesional? Yo te diría que hoy lo que nos hace atractivos es que escuchamos y estamos siempre con iniciativas donde queremos saber qué quiere nuestro talento, es decir, no viene como seguramente estamos acostumbrados de la cabeza hacia abajo, sino que escuchamos a nuestra gente, ¿no? En diferentes encuestas, en diferentes plataformas, en diferentes eventos, para contarles uno, hacemos uno, por ejemplo, desayunos con el Country Manager, entonces cada vez que hay un onboarding, alguien llega y dice, me uní a Neoris, bueno, hacemos un desayuno con el Country Manager donde le vamos a poder contar qué quieres, qué ideas tienes, qué cosas podemos hacer, ¿no? Es uno de nuestros eventos o tenemos, digamos, que comunicación continua donde nos dejan obviamente saber qué quieren y hoy nos apalancamos frente a lo que hoy nos piden y generamos acciones. Voy a poner un ejemplo de esto y es temas de sostenibilidad. Uno creía que todo el tema de ser un gran lugar, obviamente que de Tejiniere un gran lugar para trabajar, tenía que verse envuelto por beneficios directos a las personas, ¿no? Y hoy dicen qué cosas de responsabilidad social o qué acciones de responsabilidad social empresarial están llevando a cabo y temas de sostenibilidad hoy salen a flote y los jóvenes nos piden acciones específicas. Entonces, hoy Neoris, por ejemplo, está participando en temas de voluntariado donde a través de nuestro partner como Microsoft formamos gente que quiere llevar conocimiento seguramente a personas de vulnerabilidad o bajar esa brecha digital que seguramente hoy está en nuestro país. O tenemos temas específicos como, no sé, siembra de 540 arbolitos que tenemos ahorita próximamente, vamos a donar un bosque y decimos, bueno, y esto es una acción específica de sostenibilidad. Entonces, creo que no solamente es pensar en beneficios que seguramente tenemos y ahí me podría extender contándoles un poco, pero creo que este tema de sostenibilidad y de apalancar conocimiento y llevarlo sobre todo a situaciones y a personas en Colombia en distintos niveles es vital para nosotros. Y mira cómo nuevamente eso sale, ¿no, Connie? Mira cómo sale este tema de los valores, de las iniciativas, digamos, no solamente aquí pagamos bien y tenemos un plan de carrera, sino todas esas cosas que salen alrededor, ¿no, Connie? Bueno, y te interrumpí, dime, dime, perdóname. No, no, sí, es que me encanta porque está muy ligado también a lo que están buscando las nuevas generaciones, que es su propósito y mucho está relacionado con qué estamos haciendo fuera del trabajo, que también nos motiva, cómo el trabajo no solamente es esto de nueve, ¿no es cierto?, a cinco de la tarde, sino que es algo que me apasiona, que resuena con todo lo que estoy haciendo en el resto de mi día. Entonces, nada, me encanta toda esa iniciativa. Y también quiero felicitar a la barra que tiene Neoris en el chat. Están ahí. Estaban con todo, haciendo aplausos, aplausos. Así que, nada, se nota ahí el tema cultural, ¿no es cierto?, que está buenísimo. Pero para seguir avanzando, porque tenemos otras dos speakers que yo creo que también nos van a contar un montón de cosas. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, Natalia, cuéntanos desde tu mirada, desde Ubits, ¿qué hace hoy en día la empresa atractiva para las nuevas generaciones? ¿Qué están haciendo ustedes? Súper, Connie. Bueno, creo que lo mencionaba también en la primera respuesta que di, y también muy atado a lo que estás diciendo, esa conexión con el propósito se vuelve vital dentro de esa atracción como nueva empresa. Y otro tema que también tenemos clave es una organización flexible muy basada en resultados. Creemos en el trabajo remoto, como les mencionaba antes, y la posibilidad de que cada empleado trabaje desde donde quiera. Entonces, pues no hay necesidad de estar yendo todos los días a una oficina o de estar atascado en el tráfico de, por ejemplo, Bogotá, que ahorita es un poquito complicado. Entonces, pues les damos la posibilidad a las personas de manejar su tiempo como quieran. Y adicionalmente, algo interesante que tenemos es normalmente las empresas tradicionales tienen un career path donde básicamente lo que uno hace es, no sé, si te vas por el área de ventas, vas a crecer de cierta manera, siempre vas a tener que seguir los mismos escalones. Nosotros hablamos de un career journey donde básicamente es un viaje donde los empleados de Ubits pueden escoger un plan de navegación, por decirlo de alguna manera, y entender cuál va a ser ese siguiente paso que van a dar en su carrera, muy atado a competencias y habilidades, y no necesariamente a ese conocimiento técnico que uno debe tener. Entonces, pues creo que todas las personas de Ubits lo decimos, un año en Ubits es como siete años en cualquier otra empresa porque uno aprende y crece y cambia de rol. Todas las semanas tienen un reto diferente, cada uno tiene una estrategia totalmente diferente y eso hace que uno crezca rápidamente como persona. Y pues yo creo que eso es muy atractivo para las nuevas generaciones, la posibilidad de escalar y crecer rápidamente dentro de una organización. Nuestros líderes en Ubits tienen 35, 36 años, entonces pues ver a un CEO de esta data a uno le parece bastante atractivo, sobre todo en las nuevas generaciones, y ver que también te puedes proyectar hacia allá. Yo creo que eso es muy valioso para volverse un empleador mucho más atractivo. Me encanta. Es muy chévere. Me gustó esa frase que utilizaste, ¿un plan de navegación fue la frase exacta? Sí, realmente lo llamamos career journey, pero sí, se refiere a tener ese plan de navegación donde yo creo que a uno le pasa mucho cuando está joven que no tiene muy claro hacia dónde quiere ir, y esto ayuda a que uno pueda ir dando paso a paso un movimiento en su carrera sin necesidad de estancarse hacia una sola área o hacia un solo rol. Buenísimo. Santiago, te voy a interrumpir, pero es que me encanta lo que acabas de decir Natalia, porque al final del día, como uno cree y tiene esta lógica, de que el crecimiento profesional es tipo tut, 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 pero a veces en realidad nos estamos dando cuenta, sobre todo en startup, en empresas que se están moviendo un poco más rápido, que el movimiento a veces es medio para el lado, es un movimiento, ¿no es cierto?, al costado y que sigue siendo aprendizaje, sigue siendo potenciar la carrera, entonces está buenísimo, porque también que como las empresas empecemos a tener esos conceptos de que ya no es necesario solamente escalar arriba, sino que también movernos como lateral, está buenísimo. Ahora sí, perdón, Santi. De acuerdo, sí, sí, y es que justamente iba a introducir eso, ese concepto de crecimiento lateral, o desplazamientos horizontales, es muy interesante, y precisamente creo que cuando una persona descubre que de pronto ha estado toda su vida en el área financiera, y de repente no, ahora queremos que intentes entrar al área comercial, eso le genera un montón, y como estaban diciendo aquí, Juan, y tú nomás dijiste lo de la barra de Neuris, y ahorita están todos los yuitzeros, ¿cómo le dicen? Los yuitzas. Yuitzas. Yuitzas, ahí están, todos ya otra vez escribiendo, dándole con toda. Entonces, bien, vamos a ver cómo va el Tulio, ¿no? Vamos a ver cómo le va a María Paula ahorita con Tulio, pero María Paula, la misma pregunta, ¿qué es lo que hace que sean ustedes tan llamativos para los jóvenes profesionales? Bueno, pues creo que el crecimiento que hemos tenido y el reconocimiento también que hemos tenido últimamente en Latinoamérica, específicamente también en Colombia, Tulio, nosotros lo que, cuando yo entré a Tulio, y me parece que es una perfecta descripción de lo que es, y es que es un diamante que no ha sido conocido, o descubierto, y es tal cual, es una empresa increíble, queremos crear impacto, ¿cierto? Aparte de nuestro rol, de nuestra labor que tenemos en nuestro día a día, queremos crear impacto, y Tulio tiene unos grupos que son creados específicamente por los empleados, que va a ser que también sea la parte de inclusión, ¿cierto? Entonces tenemos el grupo de mujeres, el equipo, el grupo de LGBT, de Latinx, de asiáticos, de gente de color, es increíble, entonces es la parte de también sentirnos escuchados, y la gente ahorita quiere eso, quieren que nos escuchen, o que los escuchen, estamos en la parte también del voluntariado, del impacto social que estamos creando, ¿cierto? Entonces también apoyar, nuevamente como a Colombia, que tiene tantos, el factor social que nos influye tanto, y que queremos que la gente sea mejor, una cosa, que también es la parte de la remuneración, para mí apenas entré a Tulio, la parte de los stocks, para mí fue como un aprendizaje nuevo, ¿cierto? Entonces que a ti te den acciones de la empresa, y que te hagan partícipe, o sea usted es el dueño de la empresa, entonces venga y trabajemos por una empresa mejor, y te ponen también en el mundo como de las finanzas, de aprender cosas nuevas, de aprender que tienes que diversificar, como la inversión, aprender a proyectarte para un futuro, para que tengas una estabilidad económica, pues ya en la edad adulta, y es como que no solo pensar en que lo que me gano, me lo gasto y etcétera, entonces también te ayudan como a tener una proyección, hacia el futuro, y vernos más adelante, y bueno, o sea la posibilidad de trabajar en una empresa que es global, que trabajamos con, yo puedo tener un manager que esté en Estonia, que esté en Singapur, o sea esa posibilidad de trabajar con tanta gente alrededor del mundo, aprender de diferentes culturas, eso hace que Twilio sea una empresa muy atractiva. Me encanta, me encanta un montón de cosas, y yo creo que acá en el chat, no nos han puesto todavía las preguntas, así que vuelvo a recordar, que pueden ir dejando sus preguntas para el panel, ¿no es cierto?, y obviamente seguirnos ahí en First Job Me, en nuestras redes sociales, y poner hashtag FIColombia, FIColombia, pero tenemos, nos han contado un montón de cosas, y en realidad acá queremos, en Chile se dice la papita, que es como cuando nos cuentan esa cosa, que los hace hoy en día increíbles, y que esa iniciativa, ¿no es cierto?, que tal vez la está rompiendo, entonces, ¿cómo hoy en día están innovando, o qué cosa?, puede ser una acción, puede ser varias, como qué acción, o qué iniciativa están tomando, que sea innovadora para los jóvenes, volvemos contigo María Pau, ponen la carta y espérame, vale, dale, yo creo que la parte de innovar en las tecnologías que usamos, también, o sea, pues somos una empresa basada mucho en el desarrollo, entonces, tener nueva, innovarnos, ¿cierto?, tener como que los jóvenes siempre estén retando, y aprendiendo cosas nuevas, entonces, también, eso hace algo increíble, que estemos como a la vanguardia, por ejemplo, recientemente el año pasado, sacamos un programa de, de, artificial art diligence, entonces, eso hace, pues, que sea, que sea muy, muy bueno la, la empresa, entonces, sí. Súper, súper, entonces, creo que el tema de introducir tecnologías de vanguardia, capacitación, esas tecnologías de vanguardia, digamos que es una parte de la innovación, dentro de la, llamada a la atención de estos jóvenes profesionales, de acuerdo, súper, bueno, y, y para ti, Nati, cuéntanos, ¿qué están innovando ustedes?, ¿qué procesos nuevos o innovadores, están llevando?, ¿qué cosas tú estás diciendo?, mira, sabes que, nunca habíamos intentado esto, y lo intentamos, y nos fue bien, y eso es lo que nos están felicitando, nos están llamando mucho la atención, los jóvenes profesionales, por esta iniciativa en particular, ¿tienes algo en mente? Yo creo que, a nosotros nos ha funcionado muy bien, como les mencionaba, las carreras aceleradas, el hecho de poder escalar rápidamente dentro de la organización, nos hace, nos hace mucho más atractivos, en, en, en diferentes, como sectores, y países a los que nunca habíamos llegado, y otro tema también es como, como también innovamos a través de beneficios diferentes, nosotros contamos con un beneficio mensual, donde la gente tiene una tarjeta virtual, donde pueden comprar lo que quieran, ni como quieran, dependiendo del momento de vida, y de la situación actual que tenga la persona, puede desde pagar Netflix, no sé, pagar Happy Prime, o ahorrar para comprarse el tiquete, para los reset days que tenemos en diciembre, y que se puedan ir con su familia de viaje, entonces, pues son maneras diferentes, de ofrecerles cosas diferentes, a las nuevas generaciones, que nos permitan también ser mucho más atractivos, y que vayan un poco más allá de un tema salarial, o de compensación. Yo te iba a hacer una pregunta con respecto a ese, a ese escalamiento acelerado, o a ese crecimiento acelerado, en términos de carrera profesional, porque yo me imagino, que muchos de los que están aquí dirigiendo, precisamente equipos, y áreas de people, se están preguntando, ok, pero, chévere, yo entiendo, UITS, escalabilidad, todo lo que están buscando, todo lo que están construyendo, pero yo desde mi área, si yo vendo spam, me invento cualquier cosa, ¿cómo hago, para de pronto apuntarle, a ese crecimiento acelerado, es posible para mí, o no es posible para mí, qué recomendaciones le darías a una empresa, que está cuestionándose eso, como invitar a jóvenes, a crecer conmigo muy rápidamente, ¿cómo hago eso? Yo creo que es importante tener muy claras, cuáles son esas competencias, que debe tener, la persona que quieres en el rol, y tener como un ciclo muy desarrollado, de desarrollo, donde entiendas, cómo está mapeado tu talento, y qué skills te hacen falta, y para eso existen plataformas, muy buenas de capacitación, una de esas es UBITS, por ejemplo, donde realmente estamos desarrollando, esas habilidades, de manera muy rápida y efectiva, y en periodos muy cortos, de tiempo, entonces yo creo que, lograr generar esas, esas capacidades de manera muy rápida, no solamente, pues no sé, con un curso en una plataforma, sino poderlas poner en práctica, de manera rápida, funciona muy bien, de hecho acá hay varios clientes de nosotros, que nos usan como plataforma, y creo que han logrado también, desarrollar, esa escalabilidad, en las, en las carreras, como por ejemplo, Sodimac, que también lo vi por ahí en el ranking, y es uno de nuestros clientes. Buenísimo, Buenísimo Natalia, muchas gracias, y Sandra, cuéntanos tú, cómo lo estás haciendo, ¿no es cierto, Neoris? ¿Qué, qué iniciativa innovadora han hecho? Y como decía Santi, que por ahí innovaron, y dijeron, uff, nos fue increíble, así que lo, lo mantenemos, queremos contarlo. Bueno, bien, nosotros tenemos varias aristas, yo creo que una de estas, y la ha repetido María Paula y Natalia, en temas de, de capacitación, yo creo que es muy importante apalancarnos obviamente en temas de plataformas como de idiomas, temas específicos obviamente de certificaciones, como empresa de tecnología, tenemos que estar a la vanguardia en este tema, pero yo creo que el, el momento innovador se da cuando estas personas que se están formando, obviamente en Neoris, pueden compartir su conocimiento, y compartir el conocimiento, ahí tenemos una acción específica, donde hoy estamos generando vínculos y convenios con universidades, seguramente universidades de otras regiones, voy a nombrar un convenio que hicimos recientemente con la Universidad del Sinú, donde estamos formando las personas y los talentos de Neoris, se encargan de formar a las personas que están en últimos semestres de, de carreras de ingeniería, para formarlas en estas, en estos lenguajes, y obviamente en todo este tema de tecnologías, que seguramente no vienen en el trayecto de su carrera, y que seguramente sí les generan un tema de empleabilidad a futuro, así que yo creo que esto mueve mucho a los jóvenes, porque ya no es solamente me quedo con el conocimiento, y adquiero mucho conocimiento, sino que además puedo compartir el conocimiento, y yo creo que esto es esencial, y esta es una acción que estamos llevando a cabo, no solamente en Colombia, sino a nivel Neoris global, Argentina, por ejemplo, ayer fue premiada precisamente por el gobierno nacional de Argentina, Neoris, en este caso por, por todo el tema de Neoris Labs, que es como lo llamamos al interior, así que yo creo que esto es un tema genial, obviamente también estamos innovando en temas de beneficios, hoy los jóvenes nos piden cosas distintas, entonces en ese tema de pedir cosas distintas, y a través de estar trabajando con un office 100%, bueno, tenemos temas como after office, entonces los chicos pueden compartir con sus equipos de trabajo, y hacen after office, y obviamente pueden vivir estos momentos para no perder la conexión, que finalmente también hace falta, yo creo que en los equipos de trabajo, y bueno, beneficios como uno que nos deja muy orgullosos, es el bono merit, este es un beneficio que tenemos hoy en día, donde las personas que hacen su trabajo día a día, generan esa milla extra, y esto está basado en management 3.0, es decir, no estoy esperando a que mi líder me reconozca por algo que hice, sino que inmediatamente cumplo la milla extra, y sé que estoy haciendo algo bueno, inmediatamente puedo solicitar mi bono, y mi bono me carga obviamente mi nombre, me lo puedo utilizar en la motivación que yo quiera, y esto es maravilloso, porque sabemos desde Human Capital, que las personas se motivan de maneras distintas, entonces el que se motiva por ir al gimnasio, o el que se motiva por, no sé, por tener temas para su mascota, o el que se motiva por terminar temas de estudio, o el que se motiva por hacer temas de vacaciones, que sé yo, como que definitivamente el bono merit hace que lo quiera trabajar, y genere mi milla extra, pero la motivación es distinta, y creo que ahí es un tema súper importante, autonomía sobre todo, autonomía para todos los talentos. Buenísimo, muchísimas gracias Sandra, yo quiero aquí recalcar, que justamente esta, la pregunta que viene a continuación, aquí la tengo al ladito, es la última que vamos a hacer nosotros, vamos a tener un espacio de unos 10 minutos, para que las preguntas que nos hagan ustedes directamente, las podamos también hacer, a este panel tan maravilloso, y de verdad los invitaría, a todas las 147 personas que están aquí, a que participen, es muy sencillo, ustedes van a ver en la parte de abajo, donde dice Q&A, o pregunta y respuesta, y ahí pueden ponernos su pregunta o respuesta, o si definitivamente, por distintos temas técnicos, no logran introducirlo ahí, que lo hagan por el chat, porque de tal manera, ustedes puedan también como sentirse partícipes, de este evento, y no solamente como espectadores pasivos, entrando aquí a lo que nos dijo Sandra, del management 3.0, ser participantes activos de esto, entonces listo, te voy a leer la pregunta, porque creo que es muy interesante, y nuevamente me quedo contigo Sandra, es la reputación, fue la dimensión de mejor puntuación, en el ranking EFI Colombia 2022, que vienen realizando ustedes, para desarrollar los colaboradores, más identificados con la empresa, tienen algún plan, de apalancamiento, donde tomen a estos empleados, que están totalmente enfocados, esos colaboradores, que sienten que viven la empresa, están haciendo alguna iniciativa, para desarrollar estos colaboradores, yo te diría, que en ese punto, lo más valioso para nosotros, es generar la mejor experiencia laboral, dentro de todo este esquema, cuando generas esa mejor experiencia, y te enfocas en cada una de estas acciones, que seguramente les he contado, automáticamente, se da por ende, digamos que el tema de marca empleadora, y los mismos talentos, son los que empiezan a repostear, temas de negocios, a repostear obviamente, lo que pasa al interior de la organización, basado en su propia experiencia, es decir, es como cuenta bajo tu experiencia, temas como, ¿por qué te gusta trabajar en Neuris?, y entonces, seguramente ahí, nos apalancamos, y salen en temas de videos, donde la gente nos cuenta, ¿por qué estás feliz, digamos, de trabajar en esta organización?, pero nos basamos mucho, en la experiencia, y en hacerte vivir, la mejor experiencia laboral, yo siempre he dicho, que cuando trabajas en esa experiencia, seguramente, otros indicadores, como rotación, y no sé qué, se van apalancando por sí solos, trabajas solo en la experiencia, que los demás, seguramente, se van a dar por añadidura, creo que, independiente de que la persona dure, un mes, 10 años, 15 años, o no sé, lo que quiera durar en una organización, lo más importante, es que sea, la mejor experiencia laboral, que le puedas dar, en eso nos enfocamos en Neuris, que chévere, que chévere, de verdad, que es, o sea, qué bonito, y ojalá uno también pudiera vivir, así un poquito la vida, ¿no?, como sin importar cuánto tiempo, voy a estar aquí, que sea la mejor experiencia, que pueda dar en este espacio, en este lugar, yo siempre, sabes como lo apalancó, como cuando uno busca un hotel, cuando uno va de vacaciones, y uno dice, voy a comprar ese resorio de ese hotel, porque me quiero ir a las mejores vacaciones, a vivir la mejor experiencia, ¿no?, algo así, hoy el talento joven, sobre todo, elige la compañía, donde quiere trabajar, ¿no?, esto no le pasaba a los papás de uno, seguramente cuando ellos tenían que irse a presentar su voz a vida, y saber si lo llamaban o no, aquí el talento hoy elige dónde quiere trabajar, y yo creo que esa elección se da precisamente basado en qué experiencia quieres que viva ese talento, mientras está en la organización, así que, por ende, se va a dar todo el tema de disminución de rotación, y todo esto que seguramente se mide en las áreas de talento humano. Me encanta, me encanta, y por eso EFI, ¿no es cierto?, como estudio es tan importante, y tan importante como de aplicar, de entender los resultados, de poder hacer ese análisis, porque justamente nos dice esto de la experiencia. Natalia, cuéntanos tú con respecto a qué están haciendo, ¿no es cierto?, en temas de poder posicionarse ahí a nivel de la reputación. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que menciona Sandra, yo creo que cada vez estamos más conectados en redes sociales, y una buena o una mala experiencia dentro de una compañía es muy fácil de compartir, sobre todo LinkedIn, que ahora está lleno, por ejemplo, de historias, entonces siempre hemos creído que la mejor forma de atraer al talento es generando una cultura donde los mismos empleados sean los influenciadores, sean ellos quienes se encarguen de comunicar de manera genuina, como es trabajar en UBITS. hemos venido trabajando y estamos arrancando también con una campaña de marca empleadora bien interesante, donde lo que vamos a hacer es incentivar a través de concursos en redes sociales, donde lo que buscamos es que ellos sean los propios influencers, estamos tratando de llegar también y entender cómo funciona TikTok, como ustedes lo mencionaban, yo creo que es una muy buena red para llegar también a estas nuevas generaciones. Les podemos enseñar. Les necesitamos. Ahí estamos tratando de innovar, volvernos un poco TikTokers, no como externos, yo creo que la comunicación adentro también funciona muy bien, con memes, con GIFs, con TikToks, entonces pues hemos tratado también de innovar con nuevas formas de comunicar, tenemos espacios de conexión, como les contaba, estamos remotos, tenemos gente en España, tenemos gente en Estados Unidos, en México, en Chile, lo que tratamos de hacer es también tener un espacio mensual, donde nos conectamos y tenemos un all hands, donde reconocemos, donde mostramos resultados de negocio, lanzamientos del producto, también hacemos speed dating, o sea, tenemos diferentes espacios donde nos divertimos, nos reímos, tenemos actividades, juegos, y también tratamos de conectarnos por lo menos una vez al año, hacemos una gran fiesta de fin de año, que creo que para UBITS es insignia, y se ha vuelto un espacio muy bonito para también conectar a la gente, que realmente ese ambiente laboral y esa reputación se vea de forma clara. Buenísimo, super, super, Connie, te iba a preguntar si quieres, o bueno, más bien pedir el FA, si quieres introduce la misma pregunta a María Paula, en lo que yo voy organizando las preguntas que nos han ido llegando, muchas gracias a los que se animaron a participar, yo las voy a ir organizando, Santiago, ¿sabes qué dice el chat? Que vivan las fiestas, de fin de año no se puede, Dios mío, si todas tenemos que hacer fiestas de fin de año, tenemos que hacer la fiesta, la F-Week del próximo año en mayo va a tener que ser una fiesta también, exacto, terminar, terminar en fiesta, buenísimo, no, pero María Paula, estábamos justamente, ¿no es cierto?, hablando de qué están haciendo para poder desarrollar a los colaboradores, más identificados con la empresa, entonces, saber también qué están haciendo ustedes por ahí, no sé si también están en remoto o están presenciales, porque a veces las estrategias cambian, ¿no es cierto?, y Natalia nos contaba lo que hacen en este modelo remoto, pero a veces las estrategias son distintas, entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia. Claro que sí, y bueno, pues me alegra ver y creo que con todo lo que hemos hablado Natalia, Sandra, me doy cuenta que las empresas ahora se preocupan mucho por la parte humana, ¿cierto?, y creo que eso es lo que nos está caracterizando por ser mejores y por eso que estamos nosotros acá, y básicamente es eso, escuchar a las personas, entonces, la empresa nos escuchó, se dio cuenta de cuáles eran nuestras necesidades, de qué era lo que queríamos, y se declararon empresa remoto oficialmente, entonces sí, estamos trabajando remoto, todavía tenemos oficinas en puntos estratégicos, por ejemplo, en Bogotá hay una oficina, y la gente si quiere ir y quiere compartir, también puede ir, pero ahorita básicamente somos 100% remoto, que como les mencionaba, eso pues lo hace increíble también, en el tema de poder comunicarse con gente de muchas partes del mundo, de poder trabajar en diferentes lugares, hoy estoy en Medellín, hoy estoy en Bogotá, o sea, sí, entonces eso también hace la flexibilidad de poder estar con tu familia, y eso entonces, la gente valora eso mucho, les gusta mucho eso, ese ambiente laboral que sea un poco flexible, o que sea flexible realmente, que se acomode mucho a tu estilo de vida, ya no es como que tiene que cumplir el horario de tal a tal, no, ahora es como que somos conscientes de que todo el mundo pues tiene, la pandemia creo que nos cambió muchísimo, y eso pues ayudó a replantear mucho el esquema de trabajo, y como te digo, o sea, pues escucharnos, sentirnos incluidos en las decisiones que también toma la empresa, creo que es muy importante, y aparte de todo lo que hemos hablado, o sea, creo que es que todo es como lo mismo, o sea, la creatividad que también da tu hilo para que tú puedas generar, mostrar tu, mostrar esa creatividad en otras cosas que tú haces en tu día a día, no solo es como que yo vengo, me pongo a desarrollar, o yo soy el manager de unas personas, sino te ofrecemos una infinidad de otras actividades que puedes tú, mostrar tu potencial, ¿cierto? Yo, y una de las cosas, creo que con el plan de carrera que uno tiene aquí en Tuilio, yo con los años, con la experiencia que tengo en la parte profesional, por fin puede decir que quiero, quién quiero ser yo en cinco y diez años, porque te dan esa visión de lo que tú puedes llegar a ser más adelante, te guían, entonces, es eso, también como conformados en mostrarle a los jóvenes las posibilidades que existen, todo lo que pueden, accomplish, que pena, tranquila, tranquila, cumplir, lograr, conseguir, sí, sí, entonces, sí, o sea, es increíble, lo que te digo, pues aparte de los retos, o sea, aquí en Tuilio tenemos un talento increíble de personas que entran, y eso hace que tú quieras ser mejor, que te retes a aprender más, a trabajar con gente muy talentosa, o sea, gente que hay en Estados Unidos, en Europa, que tú dices, oh, por favor, estoy trabajando con una de las personas que casi que creó Kubernetes, entonces, uno dice, uy, increíble, y que yo pueda tener una conversación uno a uno con esa persona, pues es increíble, recientemente el CTO de la compañía, es una persona que estuvo en Microsoft, pues hace mucho tiempo, tú hablas con él, y es como que, es una mente brillante, sí, entonces, es increíble que Tuilio, pues nos dé como esos espacios, para que tú también, trabajes con un talento muy bueno dentro de la industria, entonces, sí, y la cultura, obviamente, o sea, creo que la cultura es indispensable, y Tuilio, nos, creo que nos, nos afianzamos mucho, somos muy ligados a nuestra cultura, y la respetamos mucho, y eso nos hace muy buenos. Fundamental la cultura. Sí. ¿Qué tal? Buenísimo. Bueno. Dante, organizaste las preguntas. Sí, ya estamos aquí organizados, entonces, creo que vamos a arrancar con preguntas específicas, digamos, en este caso tenemos dos preguntas para Sandra, justamente, vamos a, a, a contestar, a dos preguntas que tienen que ver con algo que nos comentaste, ¿sí? Dice Daniela, hola a todos, me gustaría entender un poquito más sobre el último beneficio que habló Sandra, me parece súper interesante, creo que es este Bono Merits, ¿sí? Si no estoy mal. y Dana pregunta lo mismo, ¿la puedes explicar mejor lo del Bono Merits? Entonces, si nos puedes ayudar con esa respuesta, Sandrita, y ya después vamos a las preguntas generales que nos han hecho para todos ustedes. Les cuento, este Bono Merits nace de, de todo el programa y de todo este tema de Management 3.0, donde generalmente se, se vincula todo el tema de autonomía del colaborador, ¿no? Como que siempre que reconocíamos a una persona, digo yo, en materia tradicional, los líderes reconocían al talento por el mérito que seguramente era visualizado por el líder únicamente, ¿no? Aquí seguramente nace del talento y es, premiamos la milla extra, ¿no? Entonces, cada persona en Neuris tiene un Bono de reconocimiento, ya el monto obviamente lo podrá validar cada organización, pero es un Bono del año donde tú puedes determinar exactamente en qué momento cumpliste tu milla extra, ¿no? Entonces digo mi milla extra es hago mi trabajo normal, pero seguramente en este proyecto generé X tema, entonces simplemente entro a una plataforma y en este caso nuestra plataforma es la de Vacation, como si fueras a solicitar días de vacaciones, digamos que está aquí atada en este caso y la persona dice copia su mérito, ¿no? Logré mi mérito, mi milla extra fue esta, ¿no? La escribe y simplemente le va a llegar directamente un mail como por vía mail a su, a su líder para que pueda validar obviamente, esta milla extra o esto que está escribiendo el talento y se da a go, se aprueba, obviamente llega a talento humano y se paga en la nómina, digamos que corresponda ese mes, ¿cierto? Algo y tal aquí es que la persona cuando elige, obviamente cuando está generando este tema de su milla extra y está colocando su mérito, pues va a escribir también, también le va a ampliar como una casilla para que pueda elegir en qué va a utilizar ese bono que se está ganando, ¿no? Entonces aquí nos deja ver mucho la motivación por la cual tú generaste obviamente esta milla extra, entonces tenemos desde vacaciones, pago de temas de gimnasio, lo que quieras, o sea, al final lo que, lo que queremos ver es qué motiva a cada persona para generar esa milla extra. Esto va a parte obviamente de temas de, de bonos que normalmente se entregan en las organizaciones como, como por resultados o temas específicos, digamos que indicadores, ¿no? Este, este es otro, esto es otro tema y también es otro beneficio, pero digamos que este beneficio lo tiene toda la organización, tiene uno, tienes uno al año y simplemente cuando tú sientas que realmente cubriste esta milla extra y que lograste obviamente este mérito, lo, lo llevas obviamente a la solicitud, ¿no? Y lo que nos deja ver es que las personas se motivan de manera distinta para lograrlo, entonces nos colocan vacaciones, temas de mascotas, es decir, como que cada persona lo hace por temas distintos y esto yo creo que es como, como lo, lo genial de esto y sobre todo que, que no necesariamente nació el líder, ¿no? Que tiene que premiar obviamente el tema porque también tenemos reconocimientos específicos, yo creo que una de las acciones específicas que tiene Neoris hoy en día es reconocer al talento por, por las acciones que se llevan a cabo y esto lo llevamos a cabo mes a mes en una reunión súper especial a la cual nosotros le llamamos Neoris en 30 y en 30 minutos nuestro country manager nos cuenta qué pasó especial en ese mes, ¿no? Qué viene para Neoris, qué temas comerciales seguramente se cerraron, como que la gente de primera mano se entera por nuestro country manager qué está pasando, ¿no? Y esto pasa una vez al mes en el Neoris en 30, entonces en esa sesión, además de contar temas específicos comerciales, temas específicos que vienen desde talento humano, pues hacemos reconocimientos al talento, entonces ahí yo creo que eso es vital, ¿no? El tema de reconocer lo que pasa con nuestro talento y que definitivamente las acciones no queden simplemente como algo que pasó y ya. Me encanta, igual requiere mucha responsabilidad de los colaboradores y como transparencia, ética, ¿no es cierto? Como de cuando uno dice, listo, cumplí la milla extra, ¿no? Me encanta, me encanta porque le da esa responsabilidad también al colaborador que se haga cargo. Buenísimo. Es como la autonomía, ¿no? Que promueve precisamente este tema de management 3.0 y es qué tanta autonomía le das al talento, ¿no? Cuando dejas, por ejemplo, temas que se escuchaba seguramente en la metodología tradicional como gerencias de puertas abiertas, eso que hablaba María Paula, ¿no? Que una persona se pueda conectar. Hoy nosotros tenemos una vida de comunicación que es Workplace, que es un Facebook corporativo y puedes escribirle, no sé, al CEO o a cualquier persona, igual sabes que cuándo lo puedes hacer y cuándo no, pero está abierta, digamos que la posibilidad, yo creo que es desde ahí, ¿no? Como que puedas interactuar, generar cafecitos virtuales es una de las acciones que llevamos a cabo para conectar, porque estamos 100% virtual, entonces digo voy a sentarme, no sé, con Natalia o con María Paula y la voy a agendar un cafecito virtual y lo puedo hacer, es decir, con cualquier persona, ¿no? Y esto yo creo que abre la oportunidad de saber que no necesariamente estás ahí como, como en una piramidal o en un esquema piramidal, sino más de redarquías donde puedes conectar con las personas independiente de tu rol, ¿no? Lo importante aquí es el talento, yo creo que es eso. Me encanta y me encanta también el concepto de redarquía, nosotros dentro de First Year también lo tenemos dentro de nuestra forma de cultura, así que me encanta. Y tenemos una pregunta, porque han hablado un montón de cosas que hacen, ¿no es cierto? como equipo de people y nos preguntan en verdad cuántas personas son en sus equipos, entonces no sé si quieren ir, voy por Natalia que primera vez que le toca responder, primera, ya es hora, que nos cuenten, puede ser, ¿no es cierto? cuántas personas componen su equipo, tal vez las áreas, para que nos den un poco esta visión de, de quién es people, quién es recursos humanos, y así el resto puede entender cómo, cómo logran todas las cosas que están diciendo. Súper, perfecto, buenísimo. Yo quisiera arrancar contándoles cuántas personas somos en UBITS, porque yo creo que el equipo de recursos humanos también depende de la cantidad de personas que hayan, nosotros somos 330 personas, dentro de UBITS estamos literalmente alrededor de todo el mundo, y dentro de HR tenemos 15 personas actualmente, y estamos divididos en cuatro equipos grandes, un equipo se encarga de todos los temas administrativos y de payroll, tenemos otro equipo que se encarga de todos los temas de talent management y cultura, donde incluimos todos los temas de beneficios, bienestar, desarrollo y capacitación. Tenemos otra área que se encarga de todo el enablement de ventas, donde básicamente nos encargamos de hacer todo el onboarding y toda la capacitación de nuestro equipo de ventas, que para nosotros es muy importante, y con esto pues garantizamos que la gente esté preparada para desarrollar sus roles dentro de UBITS, y finalmente tenemos un equipo de talent acquisition que se encarga de todos los temas, de marca empleadora y de atracción de talento, esos son como los equipos que tenemos dentro de People en UBITS. Buenísimo, son un montón, por eso están logrando muchas cosas, me encanta. María Paula, cuéntanos tú en Twilio. Uy, Dios mío, ¿cuántas personas somos en Twilio? somos como 7 mil, ya vamos para 7 mil, en Colombia ya somos alrededor de 400, entonces, y bueno, o sea, equipos que nos conforman muchísimos, pero digamos que tenemos todo el equipo de employee experience, que se preocupa toda la parte de onboarding, payroll, nosotros hay un concepto que manejamos como los hubs, entonces en cada país, y digamos que, bueno, en Estados Unidos es un país, pero digamos que tienen diferentes hubs dependiendo del área donde estén, entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos el hub Bogotá, y ahí nos encargamos también de, por ejemplo, la parte de hacer actividades que nos, que sean virtuales, tanto presenciales, entonces, pues el tema de employee experience es increíble, pues precisamente por todo lo que les digo, la parte remoto, y eso es muy importante, tenemos equipos de, el equipo de ventas, el equipo de research and development, que pues tiene que ver toda la parte del desarrollo de los productos que tenemos, la parte administrativa, entonces, sí, somos equipos muy grandes, bastante, bastante, bastante grandes, somos muchos. Buenísimo, buenísimo, y ahí como lo que es people, recursos humanos, ¿cómo cuántos son? Uy, ahí si me cuentas como yo no, yo no soy de recursos humanos, ahí le dejaría la pregunta a Pamela, que ella es de recursos humanos, pero sé que son, son bastantes también, ahorita estamos creciendo mucho en Latinoamérica, empezamos Colombia y Brasil, ahorita también nos estamos moviendo para México, entonces, sé que el equipo de recursos humanos ha estado creciendo bastante en eso. Sí, tengo una amiga, una ex compañera de trabajo que se fue a Tudio, así que doy fe que está trabajando arduamente. Sí, bastante, Buenísimo, buenísimo. Sandra, cuéntanos tú de Neoris. Bueno, Neoris a nivel global somos más de 5.000 personas, en Colombia estamos llegando a las 400 personas, el equipo de talento humano se divide en dos, digamos que está el área de reclutamiento, el área de reclutamiento debe tener alrededor de, entre 8 y 10 personas aproximadamente, y luego está toda la parte de Human Capital que se encarga como de todo el tema de lo que les he contado, bienestar, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ahí somos alrededor de 5 personas, ahí somos haciendo posible esto, pero yo creo que al final, que creo que esto es vital que lo mencione, un equipo de 5 no lo hubiera logrado, nunca, o sea, esto definitivamente necesita en todas las organizaciones, estar apalancado desde la cabeza hacia abajo, yo creo que siempre debe ir en cascada, y desde el country manager hacia abajo, directores, gerentes de proyectos, mandos medios, toda la organización está comprometida, con que Neoris definitivamente tenga una excelente experiencia para cada talento que se vinculen, no lo lograríamos solos, les juro que no, definitivamente no hubiese sido posible, ahí por contarles un tema, nosotros tenemos en el programa onboarding un programa que se llama VADIS, le damos la bienvenida a cada talento, y los VADIS son personas de diferentes áreas, de diferentes roles, desde directores hasta abajo, digamos que todas las personas pueden estar vinculadas a este programa VADIS, y se encargan de darle la bienvenida a la persona que llega a Neoris durante los dos primeros meses, están ahí apalancando, es decir, una cosa es llegar a tu área, y en tu área obviamente vas a tener seguramente tu onboarding también, pero aquí esta persona se encarga de contarle y contagiarle el ADN Neoris, yo creo que esto es vital, porque ese VADIS se encarga de contar todo esto que les he contado, y de invitarlo al Neoris en 30, a las cápsulas de felicidad, que hay cafecitos virtuales, ¿a quién le pido X cosa? y sobre todo estando virtual, la persona dice, bueno, ¿cuál será el correo? tiene digamos que a su VADIS que lo acompaña durante los dos primeros meses para darle la bienvenida, así que por eso decía, los cinco creo que no lo hubiéramos logrado, este es un tema y un trabajo de todo un equipo. Me encanta, es que es necesario, ¿no es cierto? Tienen que estar todos alineados desde el líder para abajo, y si al final me gusta el concepto como de cultural hacker, como esas personas que te potencian al mil la cultura y la experiencia de las personas, buenísimo, Santi, tenemos la última pregunta que la juntaste yo creo ya en, juntaste muchas en una, Sí, exactamente, sí, 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 porque fuimos recogiendo las preguntas que iban saliendo y que le damos la categoría de pregunta trabajo remoto y flexibilidad, ¿ok? Esa pregunta está compuesta por tres partes, o sea que espero tres respuestas de cada una de ustedes, sí, la primera tiene que ver con los reset days en caso de UBITS y vacaciones en trabajo remoto, ¿cómo se hace eso? Primera pregunta, listo, en trabajo remoto y todo, ¿cómo hacemos ese manejo? Segundo, sobre la cercanía y la interacción humana, ¿tienen modelos híbridos o cómo manejan la distancia en los equipos? ¿Cómo logramos esa cercanía a la hora de este trabajo remoto y flexibilidad? Entonces vamos, la primera, el manejo de las vacaciones, y la segunda, la cercanía y la interacción humana. Y la tercera y última, horarios y horas extra, ¿cómo se maneja en la calidad de vida y en el trabajo remoto estos temas? Entonces se lo repito rápidamente, categoría trabajo remoto y flexibilidad, uno, vacaciones y reset days en caso de UBITS, dos, cercanía y interacción humana, cómo manejamos eso en la distancia, y tres, horarios y horas extra, ¿vale? Entonces si les parece arranquemos otra vez por Nati, ya que la primera fue directamente a reset days. Súper, perfecto, si quieren arrancamos entonces por los reset days. De hecho es una iniciativa que arrancamos el año pasado, normalmente nosotros dábamos el 24 y el 31 de diciembre, y pues nos dimos cuenta que era una semana donde mucha gente pedía vacaciones, y solamente unos pocos se quedaban trabajando. Entonces pues creo que la pregunta va si son días normales de vacaciones y son días adicionales. Realmente son días adicionales que les damos de vacaciones, depende mucho de cómo esté configurada la última semana del año, si cae algún festivo en alguno de los países serán cuatro o tres días, pero normalmente damos cinco días dependiendo del país en el que estén las personas, que es básicamente una semana completa. O hay veces que tenemos suerte como el año pasado, donde los feriados caían hacia la siguiente semana, entonces realmente fueron 11 días donde nos desconectamos por los festivos de algunos países. Listo. Y hablando de la siguiente pregunta, de cómo manejamos el tema de cercanía e interacción, nosotros, como les decía, tenemos espacios de co-working, tenemos WeWork en varios países, entonces pues básicamente algunas personas deciden ir todos los días, algunos van solamente un día, algunos no van ni siquiera a la oficina, depende mucho del momento de vida y de la situación de la persona, si quiere ir o no ir. Tratamos de hacer también que vayan los equipos de trabajo el mismo día, entonces no sé si va a ir recursos humanos, que todos vayamos el miércoles para que vamos a almorzar y tener esos espacios de bonding, de tomarse un café. Y algo también que tenemos que es una muy buena práctica y es como uno de los rituales que tenemos dentro de UBITS, es los one-to-ones, que lo hacemos bajo un modelo que se llama E-City Model, donde básicamente hay un espacio de cercanía, donde el líder realmente se preocupa por cómo está la persona en temas personales, hablamos un poquito de cómo está su estado de ánimo de 1 a 10, y le damos varias herramientas a los líderes para que realmente tengan la posibilidad de acercarse muchísimo a su colaborador, y después ya hablamos más de temas de accountability que también nos ayudan y otro tema también muy chévere que también hemos empezado a hacer es, por ejemplo, tenemos espacios de pausas activas donde hacemos torneos de piedra, papel o tijera que no les quitan más de 15 minutos a los empleados, nos conectamos todos, jugamos, nos divertimos y pues hay una premiación y pues como les contaba, también creemos en la presencialidad y por eso también tenemos espacios donde nos tomamos una cerveza, hacemos un asado y pues dependiendo del país donde esté la persona, los unimos a todos o la ciudad en la que estén, pues tratamos de unirlos a todos en ciertos momentos donde realmente valga la pena más también celebrar o reconectar a la gente. Buenísimo Nati, mil gracias. Bueno, si les parece, sigamos entonces con María Paula. Lo mismo, acuérdate, vacaciones en trabajo remoto, cercanía de interacción humana y horarios y horas extra, ¿cómo se maneja esto? Perfecto, creo que este tema de vacaciones y eso en tu hilo es uno de los grandes beneficios que tenemos o que ofrecemos. Tenemos varios momentos de esparcimiento durante todo el año, tenemos una semana completa de lo que se llama Think Week y es básicamente, no tenemos reuniones durante toda esa semana, o sea, nos dedicamos a lo que queremos. Tenemos otra semana que es Tweak Week, que va pues atado como a nuestro muñequito que nos caracteriza que es el búho, entonces por eso el Tweak, que es como el, y es un momento en el que nos dedicamos para ser creativos, entonces es como que nos dan ese espacio para, quieres aprender algo nuevo, crear una nueva aplicación, te damos ese tiempo. Tenemos varios company breaks a través también del año, entonces como decía Natalia, por ejemplo, si un festivo específicamente más o menos en Estados Unidos cae, por ejemplo, no sé, el 4 de julio o Labor Day, entonces nos dan unos días extra, aparte del fin de semana, para también como desconectarnos, tenemos, nos dan una semana de vacaciones en diciembre, también en Colombia, por ejemplo, uno de los beneficios, y esto es algo que me encanta a tu y lo que les digo que nos escuchan, y es que, por ejemplo, tienen en cuenta la parte cultural de todas las regiones del mundo, entonces en Colombia tenemos varios festivos, sí, no sé, no es un secreto, pero entonces esos festivos que caen en domingo no los pasaron a los lunes, entonces esa parte de eso como que, bueno, también tengan como este tiempo libre, les importa mucho la parte de que uno no se esté, especialmente uno trabajando remoto, uno se tiende a recargar de trabajo, ¿cierto? Es como que venga a trabajo una horita más, venga, hago esto un poquito más, entonces Twilio es muy enfocado en que no, o sea, lo que yo les decía, son muy conscientes de que uno tiene familia, de que tiene otras cosas alrededor, fuera del trabajo, entonces ellos quieren que uno también tenga esos momentos para que uno pueda dedicarse a eso, ¿cierto? Tener una vida personal. La parte del manejo a distancia, de la parte humana, como les decía, tenemos los hubs, entonces aquí nos encargamos de que la gente esté conectada de diferentes maneras, en la parte de well-being, de salud, hagamos sesiones, ahorita pues la virtualidad hacemos sesiones de yoga, de stretching y cosas así, de zumba como para despejarnos, pero también tenemos eventos presenciales y los hacemos cada tres meses y teniendo en cuenta que hay diferentes Twilions en varias regiones de Colombia, entonces hacemos como, hace poquito hicimos un evento de bolos, donde pues todos nos pudimos reunir, tenemos programado ahorita pues al fin de año, ahorita para amor y amistad, entonces tenemos muchas actividades que hacemos para conectarnos como equipo, como decía Natalia, también la parte específicamente, esa es como ya mi área, la parte de management, la parte del crecimiento de las personas, entonces sí, o sea nos reunimos, hacemos los uno a uno con la persona, mirar que la persona esté bien, que esté motivada, cuáles son las cosas que lo tienen como pensativo, y también la parte de bueno, o sea que estás haciendo tú para, personalmente, cierto, que quiero ir al gimnasio, que quiero leerme un libro, y entonces como que bueno, lo estás haciendo, o sea como haciéndole un seguimiento también a esas cosas que también son importantes para uno como persona, y que uno quiere como sacar adelante, cierto, entonces eso es súper importante, tenemos muchas actividades de team building activities, aparte ya no a nivel de empresa como tal, pero como equipo, entonces hacemos como videollamadas, donde hacemos el teléfono roto, uy que les invito a que lo hagan, la aplicación de teléfono roto virtual es una locura, o sea es muy chistoso, es muy buena, sí, sí, es buenísimo, es buenísimo, increíble, entonces la parte de que tú conozcas a tu equipo, no solo laboralmente, sino personalmente, eso, eso es, eso es indescriptible, cierto, creo que ese es uno de mis enfoques como manager, es llegar a conocerte a ti, o sea, cómo eres tú, que, por ejemplo, como, porque hay cosas que ahorita no solo te afectan, o sea, ya no es como que hay el commute de mi casa al trabajo, el trancón, no, también está la parte familiar, la parte de que estoy en un espacio en el que no me siento cómodo trabajando, entonces conocer todo eso, la parte humana también es muy importante, y es un enfoque muy grande de los managers en Twilio, o sea, llegar a esa parte, y los horarios, digamos que aquí somos, y creo que ya, o sea, creo que ya una empresa que no sea flexible en el tema de horarios, pues, o sea, está desactualizada, cierto, porque, pues, yo digo que si una persona cumple con lo que tiene que hacer, o sea, esa persona tiene que ser profesional y autónoma, decir, este es mi horario laboral, obviamente, muy buena comunicación, o sea, si tú no vas a estar un día disponible, pues, informarlo al equipo, cierto, pero no, o sea, es básicamente, cada uno ser profesional en ese tema, y cumplir con las metas, con los propósitos que uno se promete. Muchísimas gracias, María Paula, bueno, y por último, Sandrita, por favor, recuerda, vacaciones en trabajo remoto, cómo manejamos eso, cercanía de interacción humana, y horarios y horas extra en trabajo remoto. Bueno, bien, para nosotros es igual de vital generar la mayor experiencia, como que la gente también tome, obviamente, sus descansos, ¿no? Entonces, en vacaciones, obviamente, tenemos, digamos que en Colombia, los 15 días hábiles de, que tiene, obviamente, el tema legal, tenemos Neuris Day adicionales, y estos Neuris Day son tres días al año que puedes utilizar, no sé, para cumpleaños, para graduación, para mudanza, para, normalmente, hay gente que las, no sé, que los toma y dice, quiero esos tres días para, para celebrar Día de la Familia, digamos que puede utilizar los tres días a su gusto, y los tiene, digamos que disponibles. Esto es en temas de, de días de vacaciones, las vacaciones igual sabemos que, que son 15 días al año, pero algo vital dentro de Neuris es que se van causando, igual que siempre, y vas a verlos en la plataforma, es decir, puedo tener 10 días de vacaciones, y ya puedo ir pidiendo, digamos que días de vacaciones, independiente de que no se hayan culminado, tu primer año que tengas los 15 días cumplidos, ¿no? Una vez están causados, puedes ir tomando días de vacaciones. En temas de, de conexión, yo creo que es vital el tema de, de si estamos trabajando 100%, obviamente, con Office, pero tenemos espacios como After Office, entonces promovemos que los equipos de trabajo puedan reunirse con un presupuesto que, que además damos como compañía, para que los equipos puedan reunirse y generar temas como de bolos, paintball, no sé, ha jugado tejo, o sea, he visto fotos de, de todos los equipos haciendo diferentes temas en After Office, entonces, estos espacios los promovemos, tenemos eventos especiales que sí los organizamos, obviamente desde HC como temas de, alquilamos un salón para hacer spinning, ¿no? En, en un gimnasio, entonces, ese día es tarde de spinning, y obviamente vamos las personas a hacer spinning, tenemos clases de yoga virtual para las personas como tenemos hoy conexión, y además, digamos que colaboradores que no necesariamente están en Bogotá, entonces tenemos clases una vez por semana de yoga o estiramiento físico, tenemos equipo de fútbol femenino y equipo de fútbol masculino, entonces una vez por semana las chicas y los chicos hacen entrenamientos, tenemos profesor de fútbol, bueno, estos con todos los de la ley, pues para los equipos femenino y masculino, entonces yo creo que ese espacio de conexión, obviamente llevamos a cabo más allá de temas de bienestar, también talleres, una vez por mes hacemos talleres para, para llegar obviamente a las personas, entonces capacitaciones presenciales, donde la idea es que una vez por mes citamos diferentes equipos para que podamos conectar, para que esa interacción obviamente humana no se pierda y no estemos solamente a través de la pantalla, pero el trabajo del día a día sí es 100% digamos que teletrabajo, estos espacios son como de conexión y obviamente de generar esta interacción que no se puede perder, obviamente la fiesta de fin de año que viene, están invitados todos, y entonces ahí las personas que quieran llegar desde Medellín, desde todo lugar, digamos que está abierta nuestra fiesta de fin de año para, para la celebración, en temas de, Santita yo te interrumpo, yo pensé que te ibas a decir, están invitados todos los que están en el B, y yo, uy buenísimo, por ahí vi que escribieron todos, que hiciéramos una fiesta a los tres, y bueno, a Pato Cara y Natalia, María Paula unirnos para hacer algún evento, porque por ahí vi que escribieron, total, definitivamente, bueno, en temas de horarios extras, nosotros promuevemos un decálogo de felicidad, es más, el día que ingresas a Neor, te compartimos el decálogo de felicidad, y este decálogo de felicidad, en sus diez artículos, habla de algo vital, y es el balance vida-trabajo, es decir, tengo una vida laboral, y una vida personal, y nosotros obviamente somos, digamos que partícipes de que las personas, cumplan con este balance vida-trabajo, entonces, en este tema de, finalmente de horarios, obviamente estamos, teletrabajando, o home office, o como lo queramos llamar, finalmente es un tema de autonomía, como lo mencionaba María Paula, la debemos cumplir, obviamente con nuestros compromisos, dentro del espacio, y yo creo que, tenemos obviamente reuniones, y trabajamos, y la operatividad, pero nadie está como, entra y marca la hora de llegada, o de salida, esto ya no, pues, no, ni siquiera pues, lo tenemos, es un tema de autonomía 100%, y sabemos que, obviamente las personas están, comprometidas con su labor, y pues, es como funciona hoy en el día a día, pero sobre todo, promoviendo este decálogo de felicidad, donde el balance es, generar balance de vida y trabajo. Buenísimo, me encanta, y siento que, Santi, siento que hemos hablado, un montón de cosas, quiero desde ya, agradecer, a este tremendo panel, porque, partimos hablando, de los valores, y la importancia, ¿no es cierto?, de poder hacer esa bajada, con las organizaciones, hablamos del desarrollo de carrera, este journey, tengo anotado, un montón de cosas, que pudimos hablar, y también iniciativas, así que también espero que, todas aquellas personas, que se quedaron hasta el final del panel, puedan estar anotando, ¿no es cierto?, estas increíbles iniciativas, que están haciendo, tanto en Twilio, en UBITS, y en Oris, porque sin duda, están mejorando la calidad de vida, y están elevando la vara, que es lo que nosotros, al final del día, tenemos como propósito, en nuestra organización, así que con eso, quiero darle la entrada, a la Carla, para que, nos puedas hacer el cierre, sí, oye, muy interesante, el panel, agradecerles a todas, nuestras expositoras, que estuvieron aquí, el día de hoy, agradecer Connie, también y Santi, por moderar este panel, y a todas las preguntas, que fueron llegando, agradecerles también, a todas las empresas, por su asistencia, y participación, en EFI Colombia 2022, nuestra sexta versión, recordarles, que toda la información, y los principales insights, van a estar disponibles, o ya están disponibles, en nuestra web, www.efi.global, y invitarlos, a que puedan seguirnos, en nuestras redes sociales, a Ra's First Job ME, y etiquetarnos, con el hashtag, EFI Colombia, recordarles también, a todos los asistentes, y bueno, a los que no pudieron asistir, que esta grabación, va a estar disponible, en nuestro canal de YouTube, en los próximos días, así que también, van a poder acceder a ella, y bueno, sin más, nos despedimos entonces, muchas gracias a todos, y que tengan muy buena tarde. A ustedes, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, que estén súper. Chao. Chao. Gracias por ver el video.